somos unos duros ay pues me voy quiero a Noel vs Coscu ahora está bien está bien vamos a darle al público lo que quieren mira ahí John Ben dice que la tiradera fue una gran mierda vamos a entrar vamos a entrar entonces ustedes ven el poder que ustedes tienen sobre nosotros mira hablen claro no hay ningún show en Facebook que ustedes pueden entrar ahora mismo que ustedes empiecen a a poner cositas ahí de comentarios y nosotros transformemos el show a lo que ustedes quieren escuchar así que por eso salud 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 vamos a aplaudir tú eres un mordido porque no aplaudiste y tú estás aplaudiendo y yo estoy mordido porque porque no estoy aplaudiendo boom viendo boom boom wow el pueblo manda el pueblo manda ok Daniel Hurtado dijo no hay mucho que analizar bueno si y no verdad hay hay mucho que analizar y a la misma vez hay una sustancia bien bien porquería que hay que analizar la realidad del caso es que por lo menos en mi opinión si vamos a entrar en esto este la composición completa fue una porquería fue una porquería este estamos hablando del tema mi gente por si acaso porque la gente es rápido oh pero le están tirando al artista que la pista como siempre bien cabrón estamos hablando del tema vamos a hablar del tema porque aquí yo creo que todo todos los que están ahora mismito aquí creo yo verdad puedo decir por lo menos nosotros los que estamos aquí podemos decir que hay temas de no el que nos gusta no podemos frontear la que no hay temas del que nos gustan y en verdad pues este tema tuvo malito nosotros todos los que estamos aquí estamos de acuerdo que somos él y yo y par de cerveza sí así que imagínate estamos mordidos porque no estamos ahí y tú no estás mordido y sigues ahí sí pues el punto siguiendo la tiradera digo el análisis es que la composición en mi opinión estuvo malísima desde un principio comenzó mal y usualmente lo que comienza mal termina mal este hubo cosas bien penosas y por eso yo digo hay que analizar porque en el 2018 en el Puerto Rico que nosotros conocemos y el que ustedes y muchos de ustedes siguen viviendo y van a seguir viviendo porque están allá nosotros no estamos allá este Puerto Rico es un Puerto Rico que está pasando por mucha violencia por muchas por muchas cosas bien malas por corrupción por este por defraude ¿verdad? por muchas cosas horribles y sobre todo la violencia y el mero hecho de que este desde un principio se utiliza una retórica tan violenta y tan horrible en contra de varias comunidades porque no tan solo fue la comunidad que nosotros reconocemos desde un principio que fue la comunidad ¿verdad? este LGBTQQ o LGBTUTT que son denominaciones él utilizó eso para para pues para obviamente para como que para para hacer que las cosas ¿cómo te digo? estoy en verdad no quiero no es que no quiera hablar del tema pero es un tema bien delicado ¿tú estás escuchando? estoy escuchando el audio ok 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 el punto es que se utilizó de una manera este negativa con unas connotaciones negativas hacia una comunidad varias comunidades y desde ahí él se escocotó lo hizo o sea la humildad el tacto comunitario el tacto que tenía como artista con su gente el pueblo se el pueblo se indignó de manera rápida literalmente él tiró ese esa canción y en cuestión de horas ya él tenía un sinnúmero de críticas de que lo estaban jalando para el piso ¿qué tú piensas? es que estoy probando aquí el audio porque de verdad ahora te escucho a ti clarito pero yo casi no me escucho estoy esperando que entre la parte donde yo empiezo a hablar espérate espérate mira Gilito dijo Anuel hizo esa canción borracho a mí me tripea porque el momento que yo empecé a escuchar la canción ya cuando él empezó con el liriqueo en verdad parecían como cuando uno empieza a hacer un cipher entre chamaquitos uno empieza a hacer tiraderas entre chamaquitos literalmente entre chamaquitos de segundo grado tercer grado ¿sabes cuando tú estás en escuela chamaquitos? eso mismo fue lo que padeció parecía que él tenía una tiradera con un pendejo que le caía mal en el pupitre adelante o sea no no cogió no tuvo ritmo no tuvo como que ¿cómo es que se llama esto? contundencia contundente yo creo que pues quisiera escuchar lo que tú tienes que decir yo lo que quiero saber es si me escuchan claro en verdad deme un break porque es que estoy aquí ahora te escucho a ti clarito mano mira 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 por ejemplo Rapetón me bloqueó ok sí espérate hombre mira se escucha bien confirmado ok ahora se escucha bien yo por lo menos vamos a leer primero aquí ok aquí están comentando Daniel Tadeo dice ninguna métrica Kuko Valoy dice nope me imagino que es cuando estábamos hablando de que si hay que a todo el mundo le gusta por lo menos un tema de Anuel este Daniel Tadeo dijo ningún punchline Gilito dijo verdad que hizo la canción borracho entonces John Banks había dicho anteriormente que dijo yo que él tenía opiniones pero no las dice porque lo bloquea o sea le explica aquí dice por ejemplo Rapetón me bloqueó jajaja porque dije que les dije que Coscuyuela se lo va a comer jajaja y que esa tiraera es peor que el tema de MC Dinero MC Dinero ok dice hay raperos que bebiendo ron matan la liga jajaja ok Lalo la locura dice la homosexualidad no es falta de carácter ni de humanidad no es un flaw it should have nothing to do with the beef estoy de acuerdo estoy totalmente de acuerdo y eso en el 2018 está brutal que todavía se esté utilizando cosas como que ah eres un ser humano para tirarte exacto es que y es fuerte es fuerte porque históricamente el reggaetón el hip hop el rap ha utilizado cosas que los constructores sociales nos han dicho a nosotros que son mal verdad el el ultracristianismo el ultracapitalismo que son todas estas cosas que quieren controlarnos nos dicen que está bien son constructores sociales y a través de la historia nuestras comunidades han utilizado esas connotaciones negativas para continuar esa violencia pero es como yo digo en el 2018 ya no hay excusa para que tú estés utilizando nada de eso para tirarla a otro ser humano no yo digo mira yo en verdad yo soy de los que yo estoy yo a mi como te digo cuando se trata de la tiraera digo yo verdad yo soy de los que estoy de acuerdo que no hay barrera tú puedes tripearte a la persona como tú quieras tú puedes decir lo que tú quieras ahora como tú dices hay ciertas cosas que en verdad es common sense que no se debe decir por la forma no por lo por la forma que tú lo quisiste decir sino por la forma que la gente lo va a entender tú me entiendes a veces hay cosas en el podcast que yo quisiera decir pero yo pienso yo digo contra tú sabes tal vez lo saquen fuera de contexto eso mejor no lo digo es como cuando pasó el revolú de Almighty cuando pasó lo de Almighty Almighty tiene una condición mental tú sabes que es algo que sí él tiene o sea una condición mental que no es culpa de él pero Almighty decía y hacía muchas cosas que por lo menos yo personalmente yo preguntaba mira acá ¿de dónde está el equipo de trabajo de él? que le puedan decir coño papi en verdad esto no lo debes de hacer tú me entiendes y es lo que yo entiendo ahora mismito con esto de Anuel estamos ahora mismo en una sociedad que yo lo he dicho montones de veces a mucha gente no se les ha enseñado de que tus acciones tienen consecuencias igual que tus palabras sabes lo que tú no puedes la realidad es que tú no puedes decir lo que te dé la gana ya sí pero pero dentro de esa nota en lo de Almairi te puedo entender hasta un nivel pero por ejemplo él no está o sea de la comunidad que él está hablando él no está hablando de nadie que padece de ninguna condición no 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 yo sé sabes pero lo que lo que quiero decir es vea lo que te digo sacando el contexto lo que te quiero decir es cuando es algo que es no tu culpa es no tu culpa es quien eres tú me entiendes eso es lo que yo quiero decir cuando es algo que ese es quien tú eres y ya como tú dices en el 2018 tú no lo vas a tirar una persona tú eres un humano porque eso es lo que es so entiendo el por qué pues a pesar de la tiraera verla sacando aparte la tiraera porque yo entiendo que como que al él tirar esta tiraera en la forma que la tiró como que separó una cosa de la otra y es que estamos no sé si soy yo pero nosotros estamos acostumbrados a que cuando se eleve una tiraera a este nivel verdad porque estamos hablando de que Franco el Gorila contra Arcángel esos días como ellos dos se tiraban y no había redes sociales como hoy en día verdad pero se las buscaban para elevar esa tiraera para cuando por fin tiran un producto la gente está como que diablo diablo el piropo diablo como se desempeñaron en el leiriqueo pero no hubo ese desempeño para el nivel de lo que ya esta lucha estaba pautada para hacer verdad al contrario fue utilizar contextos ajenos a él para di que violentarlo y no mostró ni talento liricista me entiende es como es como si nos están comprobando que muchos de estos artistas tienen escritores y por primera vez él dijo no papi déjame esto a mí esto lo voy a escribir yo esto lo voy a escribir yo y de repente saco el producto y es como que bueno pues este es el producto de personas que no escriben sus propias cosas o que están usuales y con todo eso no excusa la violencia porque mira violentos son todas las tiraderas las tiraderas son violentas pero cuando tú le estás tirando ya al pueblo porque esa es la cuestión le estás tirando al pueblo no estás ni tirándole a esta persona este con congruencias liricales que lo desmantelen como rapero o artista lo estás haciendo y lo estás llevando no a solo un nivel este político y personal pero se lo estás llevando a los otros sectores que no tienen la fucking culpa si es que en verdad por eso te digo lo llevaron a donde no había que llevarlo de ninguna manera tú querías tripiarte de que si espérate antes de seguir vamos a leer los comentarios ¿verdad? o si no la gente dejan de comentar de hecho nos explicaron quién es MC Dinero Zopalomo dice yo sinceramente no vuelvo a escucharlo se quiso creer la gran se quiso creer la mierda y atacó a muchas comunidades y le faltó respeto aquí se respeta o se te respeta se dice ok ahora se escucha más claro Gilito dice Cali se escucha bien ok este dice ya está ya buena ok se escucha bien MC Dinero en su casa lo conocen no vamos a enterarnos ok soy un band dice Cali en YouTube hay un video de un niño mexicano que es el MC es MC Dinero y es rapea sin contenido eso freestyles o batallas de niños de primaria ah pues hay que chequearnos eso porque eso es buen contenido para memes en el dedo dice ¿qué opinan acerca de la donación que hizo Anuel después del choli? en mi opinión creo que lo hizo porque solo de esa forma tendría venta entrada ¿qué pasó aquí? se nos fue el live familia si nos si nos ven por favor sigan escribiendo porque ahora por lo menos en las pantallas que nosotros tenemos se nos fue lo que nosotros entendemos que es nuestro live o sea que nos veamos aquí se ve pero lo que quiero es que me digan algo ¿qué pasó aquí? ¿you kidding me man? nos escuchan nos escuchan digan si nos escuchan por favor pero anyway para aclararle aquí porque Daniel Tito dice ¿qué opinan acerca de la donación que hizo Anuel después del choli? en mi opinión creo que lo hizo se me perdió otra vez que nos vemos claro gracias ok que lo hizo de esa forma tendría venta de entrada a fuego yo no sé si Daniel Ultrada aparentemente no se ha enterado se va a enterar ahora que el choli no va fue cancelado el concierto segunda etapa de bochinche bueno familia pues resulta ser ¿verdad? que después de las expresiones en la producción de Anuel de la tiradera que se llama Intocable Rip Cosculluela creo que es que se llama los productores de hecho el productor Paco Paco López Paco López a través de un comunicado de prensa se expresa y dice que no se solidariza con las expresiones hechas por Anuel y por hecho cancela lo que es la producción en el Choliceo así que Anuel no va a tener por ahora lo que entendemos en este preciso momento a las 7 y 25 de la noche hoy septiembre ¿qué? 11 12 septiembre 12 perdónenme no va a haber concierto en el Choliceo así que eso supuestamente esas ventas o eso ese donativo esa donación que va a hacer Anuel es inexistente porque el concierto ha sido cancelado que bochinche si hermano en verdad pues es que ok espérate vamos seguir leyendo aquí todavía están con lo de MC Dinero es un personaje ¿te acuerdas? de Dinero en la película de Daddy Yankee si 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 por eso mismo para que Lalo dice lo de MC Dinero que Dinero es Yankee ok se ven claro los veo los escucho ok mi audífono izquierdo no escucho a Cali ah viste mi audífono derecho no escucho a Andrés ay pero que raro y por qué porque estaremos en esto estamos en estereo 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 y tú estás mordido porque no estás en estereo oye para todo el mundo que nos escucha en la radio mira Gilito dice Anuel no ha dicho nada está calladito es verdad bro desde ayer no nada ni un ni una foto o cuiso algún tipo de expresión lo único que hizo fue que puso un número 20 ok después puso un 19.5 y después lo único que posteó fue dándole el break a Anuel que si quería quedarse con esa tiraera o si quería tirar otra antes de que la arrancara oh wow bueno ya no podemos imaginar lo que viene por ahí eso sí me acabo de enterar gracias a Cali este que el dominio tuvo un día bien productivo tirando pullitas de las más chéveres a Anuel el dominio se curó con el yo estoy como yo estoy aquí en mi casa jugando switch y tú estás mordido porque tú no estás jugando switch por si acaso para la gente que no entiende por qué nosotros estamos diciendo eso y por qué el dominio dijo eso es lo que se está gufiando es la parte cuando Anuel dice que él como es que fue número uno en el billboard y Coscullola está mordido porque no fue número uno en el billboard so a eso que se refiere mira 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 escuchate mira lo que nos escriben no yo estoy más avanzado papá pero real de alguna forma hará llegar su donación eso es correcto eso es cierto o persona que promete algo verdad a nivel de que millones de personas te están escuchando porque tienen unas expectativas de tus talentos de tiradera y cuando por fin tiran la tiradera este prometes algo en tu tiradera pues más vale que tú cumpla la promesa de tu tiradera estoy haciendo referencia a los talentos de liricales de Anuel mira alguien dice están mordidos porque se escucha en mono dice John Banks se supone que no estés mono brother se supone que tú estés en estéreo míralo ahí que dice estéreo papi papi estéreo qué pasa y tú estás mordido porque tú no estás en estéreo pero nosotros sí estamos en estéreo ah mira la locura acaba de tirar una de las líricas más importantes en la historia del reggaetón cuando Wisin dice truco más truco más truco es igual a billboard qué mire es igual a billboard es como dice dinero 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 y Anuel dice que el diablo que te vengo en la boca y ahí me corta el mensaje no sé por qué no lo puedo leer completo será que John Banks me escribe una longa mira pues si le cancelaron con el concierto eso es un dilema que suponemos que Anuel va a tener que bregar en los próximos días lo que a mí me gustaría por lo menos como espectador es que que hayan contestaciones que hayan contestaciones porque se llevan tirando el bocado por semana yo no sé yo sé que Coscu está tarde ya tú dices que Coscu tenía que reaccionar ya ya van 24 horas van más de 24 horas es que yo creo que después de esta experiencia Coscu está escribiendo la canción pero tiene a 10 abogados encima para que le digan no no escribas eso y mucha gente mucha gente estaban comentando que dicen Anuel se tiró él mismo con esta canción que en verdad si fuéramos a mirar la guerra está un punto a Coscu y Yuela y cero Anuel aunque fue Anuel el que tiró primero que de hecho quiero darle por lo menos como se dice props por eso porque en verdad yo no esperaba que Anuel fuera el primero que fuera a tirar ok de verdad y por lo menos ahí pues se la doy en el sentido que fue el primero en zumbar el jab es verdad que pues tiró algo que no que se dio el mismo que la gente no sé mano en verdad como que el primer jab boomerang Rey Virín esta mañana salió ahí haciendo un video de que hicieron una charrería porque en verdad mucha gente aparte de que es esto aparte de lo nos acaban de enviar un video estamos verificando gracias Gilito primero que nadie primero que nadie primero que nadie exclusivo exclusivo Gilito es rica papi Gilito tiró el exclusivo ahí este ya saben Coscuyuela aparentemente según la información que acabamos de adquirir gracias a Gilito y según de lo que acabamos de escuchar que es de la boca de Coscuyuela viene un producto cuando el 20 eso es lo que estaban hablando ayer que era el día del aniversario de María venía el huracán Coscú eso es bastante tiempo para que le hagan filas para escribirle para hacerle filas para hacerle la producción para mí que se viene con una canción de 12 minutos con todos caseros de Puerto Rico filmándola se están reportando de tal lugar se están reportando de tal lugar por ahí viene algo heavy porque si tú estás pinto a mí no me cabe duda ¿verdad que sí? a mí no me cabe duda mira mano pues contestando ¿verdad? la pregunta que me hicieron al principio que si sigo siendo timteta o si me estoy cambiando para timcano no es cano ¿verdad? si era cano pues mira he decidido ¿verdad? después de mucho pensar estás cambiando este vamos a mantener neutral yo también es lo que yo digo yo estoy neutral yo estoy neutral ahora yo tengo mis opiniones son opiniones que no las comparto públicamente porque la realidad que pues no no me la agarra pero yo soy fanático de los dos tengo que decirlo soy fanático de los dos me gusta la música de los dos pero cada cual ¿verdad? tiene su fuerte yo soy de las personas que yo escucho la música y yo analizo la música yo no simplemente te escucho y sigo lo que todo el mundo está escuchando me gusta y aunque un rapero sea un mierda yo puedo decir ¿sabes qué? me gusta esto de ese rapero puede haber un rapero que esté cabrón y de repente te puedo escuchar un tema y decir ya ese tema es senda mierda que en verdad como hemos hablado anteriormente mucha gente no sabe distinguir eso porque ahora tú dices mira este tema no me gustó ¡ah! ya le estás tirando ¡ah! que tú lo que tienes es envidia que si ¡ah! que si estás tirándole fango no es eso es que simplemente no me gustó esa canción que es lo que ahora mismo con esto de la tiraera tengo que decirlo en la tiraera no me gustó según la página yo amo a Noel tú eres un mamón yo amo a Noel yo leí eso por ahí yo no sé si eso es verdad sí yo amo a Noel.com según esta página y la otra fue como yo doy todo por Anuel el Instagram busquenlo te dijo te dijo que tú eres un lambón mira aquí aquí Gilito dice Team Tempo mira Gilito se mantuvo fiel a Tempo durante la guerra del irresidente sí sí no pero aquí yo tengo que renunciar a la team tengo que renunciar yo públicamente renuncio y por eso te digo él se mantuvo fiel y como yo dije de la tiraera entre ellos dos también hay cosas de Residente que a mí me gustan bien brutal hay canciones de él que yo digo y en cuestión de las tiraeras saqué mis puntos que me gustaron y saqué los puntos que no me gustaron tanto de los dos pero los dos soy fanático de los dos igual que aquí ahora mismo yo soy fanático del género y como fanático del género a mí me gustan todos y he hablado pueden buscar hay montones de videos por YouTube donde yo estoy hablando de las cosas buenas de Anuel apoyándolo mientras estuvo preso que si el fría Anuel que si sabe manteniendo la gente al tanto de lo que estaba pasando con su carrera cuando él salió he dicho mil cosas buenas y no es que estoy diciendo algo malo ahora pero simplemente tengo que decir esta tiraera no me gustó oye que cosa que luego de salir de hacer dos años preso la carrera de él haya corrido tan en un éxito brutal super vertical y esto literal lo está entejando si brother es que por eso tú no puedes decir que tú eres intocable brother aunque no te toquen físicamente la realidad es que mira los artistas tienen que entender una cosa si es verdad que tú te jodes por tu dinero si es verdad que tú eres el que te amanece y todo eso pero al final el que manda es el público porque si la gente no compran lo que tú haces no te escuchan si la gente te boicotean o lo que sea no vas a hacer nada no importa cuantas canciones salgan nadie le va a interesar y es una realidad y por eso yo por lo menos yo les recomiendo a todos estos artistas tienen que tener cuidado con lo que dicen Anuel ahora mismito si te fijas él ¿sabes quién es Tekashi? Tekashi 69 es uno que se distingue por eso la gente lo sigue siempre está fronteando pero ese es él y él estuvo diciendo que él era intocable que nadie lo iba a tocar que nadie lo iba a tocar hasta que lo sonaron y le quitaron las prendas ya no dice eso oh shit tú me entiendes yo no estoy diciendo que eso es lo que va a pasar a Anuel y espero que eso jamás pase porque yo no le deseo violencia ni nada de eso a nadie pero tú sabes la realidad es que mira ahora mismo es el Choli aunque es verdad que él supuestamente lo iba a donar ahora no hay Choli si no hay tú me entiendes porque la gente fue Paco López el que tomó la decisión pero ¿por qué? por presión ¿entiendes? presión de la gente y eso es lo que tienen que tener cuidado involucraron gente que no tenía que ver sabes taína cabrón taína que tiene que ver taína con todo esto diciéndole puerca hablando del VIH y como te dije a ti tú sabes yo no estoy diciendo que Anuel hay gente que lo toman de esa manera yo no estoy diciendo que Anuel le tiró a todos los pacientes de VIH yo tengo familiares que son VIH positivos tengo familiares que son homosexuales eso a mí mira ni me da ni me quita los quiero por igual pero yo no puedo pararme aquí y decir oh él le tiró a todos ellos pero me dio la pata porque si hay gente que lo tomaron de esa manera hay gente que lo tomaron de la manera de que que él le tiró a la misma gente de Puerto Rico con esto del huracán que si estaban tú sabes apagados que sin luz que y sin hablar de la retragida de muertos que él mencionó tú me entiendes que yo ni voy a entrar en ese tema porque de verdad son personas que no las conozco aparte de LL que sé quién es pero de ahí en fuera hubieron muchos del género mismo que se molestaron sabes Alexio la bruja que no se mete con nadie él escribió un comentario anoche y lo dijo tú sabes que él dice pues o sea en este caso él está neutral y como él dice tú no le puedes decir a dos gallos de pelea que no peleen pero él dice sabes que él muchas veces se ha callado porque siguen mencionando tú sabes y LL que era ahí con ellos tú me entiendes igual que Endo también se expresó por lo mismo Wambo también salieron hablando de lo mismo Ray Pirin esta mañana salió y es en verdad la opinión de como que mucha gente no les interesa pero cabrón porque es cierto ok espérate ok que dice aquí vamos a darle ok vamos a darle un poco para atrás ok se va a tardar tanto que lo que va a hacer es revivirle un poquito a Noel si que le va a dar el tiempo para que se recupere pero entiendo la simbología me quedó cabrón lo del 20 lo del 20 papi huracán cósculo que viene por ahí esa fue buena por las dos partes pero Residente lo partió Gilto dice que este Cache es un loco y dice los muertos se respetan exacto tú me entiendes tú no puedes mencionar a la gente que no se pueden defender brother porque es una realidad tú no sabes familiares o sea porque no vamos a hablar ni de la calle vamos a hablar de los familiares de estas personas que tú estás mencionando ahí tú sabes a lo loco o sea tú te volviste loco ahí retando bichotes y todo eso que en verdad te saliste de la jaula te saliste del ring y le tiraste al público y pues este hemos expresado aquí nuestras opiniones este y lo que en verdad sentimos por punto de información en cuanto al concierto es bien importante también hacer nota del pasado y recordar que Residente de hecho le cancelaron no sé si acuerdas este un concierto Santini pero en ese instante es bien interesante porque no fue su propio productor fue la política que lo censuró fue el alcalde de San Juan que lo censuró eso fue cuando le dijo hijueputa cuando habló mierda de de fortuño sí sí para que vea en ese momento era el gobierno mandando a censurar un evento de un artista pero en este caso fue hasta tu propio productor el que el que dijo no yo no me solidarizo esto lo estamos apagando apaga las luces que aquí no va a pasar nada así que un momento bien este caliente interesante esto no es inventado gente señala ya la cámara para que vean que eso es de un escrito de no se ve eso es un escrito de Paco López que fue el que el que cogió hizo un comunicado de prensa y este y él fue el que lo canceló sí no es que estamos inventando pero es una triste situación de verdad a pesar de todo la joder de todo el mundo y el triple es una triste situación porque en verdad es un muchacho joven tú me entiendes que tiene una carrera tiene muchos años por delante que puede sacarle provecho yo entiendo que él tiene que formalizar una disculpa una disculpa al público este irrelevantemente si él tiene una disculpa general o a los sectores particulares él tiene que decir me disculpo porque mira como mencioné ahorita se salió del ring y empezó a tirar al garete al público a las personas que sí pagaron ese boleto para ir a verlo las personas que sí lo estaban escuchando todos los días fielmente las personas que lo escuchaban en el carro para ir a janguel las personas que le bailaban en la disco todos sus beats le faltó el respeto a esa gente y por eso él tiene que tú sabes podrá decir yo no lo hice con esa intención pero la realidad es que así lo tomaron la gente la sed no hay vuelta atrás esto me entiendes es una realidad mira y genocidio queremos hacer aquí un breakcito rápido porque es que aquí vamos con la disculpa de anuel primero que nadie primero que nadie en ningún momento me daría a nadie que perdió sus casas y sus cosas por eso pues yo tengo familiares que también perdieron sus casas y esa visión se supone que me saliera se lograbe yo de la mente y después que monté toda la canción lo quité esa canción yo no la iba a sacar yo había que sacarla con mi manejador y se filtró como quiera la visión viaje fue esa visión que decía tantas cosas negativas mi última hora la canción esa en verdad yo nunca la fue ese mi grabado y no me hace falta nada de eso ahora mismo en mi carrera esa ha sido la pobre el peor 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 y le pido perdón a todas las personas que se sintieron que se sintieron no lo ofendí ahí está ahí tuvieron wow la disculpa de Anuel parece ser sincera parece ser sincera pero a la misma vez parece que es una producción más larga parece que es un video más largo si es un video más largo y tenemos y tenemos nada más un clip de obviamente un minuto que creo que es lo que deja pero él aparece él aparentemente él lo hizo mira en vivo en lo sé todo en lo sé todo porque mira mira como estaba la taína si mira como estaba la taína bueno familia aparentemente Anuel ha hecho expresiones públicas ya este aparentemente se disculpa de lo que pudimos escuchar se disculpó por los los comentarios que hizo del pueblo puertorriqueño y en particular después del pasar de huracán María pero esto está pasando mientras nosotros estamos hablando aquí o quizás hace una hora que interesante pues familia para aquellas y aquellos que están diciendo que Anuel no se debería disculpar pues mira aparentemente decidió hacerlo así que búsquenlo está en las redes desde ya pueden buscarlo en verdad en verdad como te digo según dijimos una cosa podemos decir la otra también eso vale un montón si digo disculpa verdad el que tú puedas mirar públicamente a una cámara y desde desde abajo decir mira este perdón fui esto filón y él aclaró algo y fue un punto que yo le dije a mi esposa y yo le dije saberme dio porque en verdad si tú escuchas la canción se ve que no tiene una buena calidad de producción y le dije eso a mi esposa y dice saberme dio si esta canción no se supone ni que saliera y fue que la filtraron y es lo que él está diciendo que esa canción se supone que no saliera eso simplemente fue él grabando un día y después él vio que tenía un montón de cosas malas y decidió que iba a hacer otra versión y como quiera la tiraron y la soltó pero no fue él eso es lo que él dice si ah guau pues hay que ver más de eso pero es que en verdad y ahí tengo que dársela a Anuel porque es verdad en ningún momento Anuel promociona ese tema ayer cuando salió no 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 muchas de las cosas que él dijo en la canción él las decía en sus lives si pero en ese yo pienso que en ese en ese contexto hay que dejar que las cosas corran a ver este y ver la entrevista en su totalidad verdad si hay que verlo búscala ahí dando candela ah era dando candela promoción este no no pagada pero por qué le estás dando porque le estamos dando promoción chico porque ahí era donde estaban era que tenían a la taína y la taína estaba llorando tú sabes aparentemente como que era no se sintió se sintió ofendida y verdad y la afectó mucho y pues ah espérate ella es parte de dando candela no que se yo si yo no sé y y y y y y Gracias.